Ni la muerte lo pudo retener Vamos a la palabra Hechos capítulo 2 El versículo 24 Lo que voy a enseñar hoy, nunca lo he enseñado Quiero que me ponga mucha atención Hechos 2, 24 Mire lo que dice Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte Y lo volvió a la vida Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio Este versículo Dice que era imposible Que la muerte retuviera a Jesús For death to hold Jesus Bajo su dominio Under its dominion La palabra dominio Now the word dominion También significa poder It also means power En otras palabras Era imposible It was impossible Que la muerte For death Retuviera a Jesús To retain Jesus Bajo su poder Under its power Estamos acá Are we here? Entonces surge una pregunta So the question comes about Cómo la muerte How did death Logró tener poder Managed to gain power Cómo la muerte Logró tener poder How did death gain power? Vámonos a la palabra Let's go to the word Génesis capítulo 2 El versículo 16 Génesis 2, 16 Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo And the Lord God commanded man saying De todo árbol del huerto Podrás comer You may surely eat From every tree of the garden Más del árbol De la ciencia Del bien y del mal No comerás But of that tree of knowledge Of good and evil You shall not eat Porque el día Que de él comieres For in the day that you eat Ciertamente Morirás You shall surely die Fíjese que cuando La muerte fue creada Notice that when death Was created No tenía ningún dominio It had no dominion No tenía ningún poder It had no power La muerte fue creada Dead was created Sin poder alguno Without a power Pero Dios But God Fue muy claro Con Adán y Eva Was very clear With Adam and Eve Dios les dijo God said De todo árbol From every tree Del huerto Podrás comer Of the garden You may eat Más del árbol De la ciencia Del bien y del mal No comerás But of that tree of knowledge And good and evil You shall not eat Porque el día Que de él comieres Ciertamente Morirás You shall surely die Esto me dice Que la muerte Estaba En el huerto Del Edén In the garden of Eden Pero no tenía Poder sobre Adán y Eva But it had no power Upon Adam and Eve No tenía autoridad legal It had no legal authority Para matar a Adán To kill Adam O para matar a Eva Or to kill Eve La muerte fue creada Death was created Pero no tenía poder But it had no power Fue creada sin poder It was created without a power Pero escuche esto But listen to this Aunque fue creada Sin poder Even though it was created Without a power Podía ser activada It could be activated Y lo único And the only Que podía activar A la muerte That could activate death Era si Adán y Eva It was that if Adam and Eve Desobedecían Las instrucciones de Dios Disobeyed God's instructions Ahora, ¿qué hacen Adán y Eva? Todos conocemos la historia Desobedecen a Dios Quiero que entiendan Que con su desobediencia Adán y Eva Activaron la muerte Activaron la muerte Y otra vez la misma pregunta ¿Cómo la muerte logró tener poder? Bueno, lo consiguió Cuando Adán y Eva pecaron Lo consiguió Cuando Adán y Eva pecaron Adán y Eva Con su desobediencia Activaron la muerte Y le dieron el poder ¿Alguien está aquí? Ahora ¿Qué es lo que le da poder a la muerte? Póngame atención por favor ¿Qué es lo que le da poder a la muerte? Primera de Corintios 15.56 Dice de esta manera Ya que el aguijón de la muerte Es el pecado Otra versión dice El poder de la muerte Es el pecado Lo único Que le da poder a la muerte Que le da poder a la muerte Es algo que se llama pecado Y sabe una cosa Desde el principio Cuando Adán y Eva pecaron El pecado entró Por medio de la muerte O el pecado más bien dicho Le dio el poder a la muerte Yo no sé si alguien me está señalando Sin pecado La muerte no tiene poder Lo voy a volver a repetir Sin pecado La muerte no tiene poder Si Adán y Eva No hubieran pecado La muerte todavía estaría esperando Ser activada La muerte solamente estaría ahí Pero no tendría ningún poder Entonces ¿Qué es lo que le da El poder a la muerte? Es algo que se llama pecado Todos me van siguiendo Entonces surge otra pregunta Si Adán fue el que pecó ¿Por qué nosotros También somos afectados? Bueno Romanos 5.12 dice así Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron El día que Adán pecó Toda la humanidad Pecó con él La humanidad Después de Adán Nace con una naturaleza Pecaminosa Por eso hasta este momento La muerte Ha sido inevitable Desde el momento Que Adán falló Desde el momento Que el hombre falló La muerte tomó poder Sobre el ser humano Alguien está aquí Entonces podemos decir Fácilmente Que todo ser humano Nace con una naturaleza Pecaminosa Pero déjeme decirle Que la Biblia dice Que hubo uno Que nació sin pecado Dije hubo uno Que nació sin pecado Hubo uno Que no tenía pecado La Biblia le llama El segundo Adán Estoy hablando De nuestro Señor Jesucristo Todos los hombres Hemos pecado Pero hubo uno Que nació sin pecado Hubo uno Que no tenía pecado Segunda de Corintios 5.21 dice Al que no Conoció pecado Primera de Pedro 2.22 dice El cual no hizo pecado Entienda esto Los seres humanos Cuando nacen Nacen con una naturaleza caída Una naturaleza pecaminosa Pero cuando Jesús nació Jesús no nació Con la naturaleza pecaminosa De Adán Jesús nació Pero nació sin pecado Jesús nació Y nunca pecó Él tuvo una vida perfecta Todos me van siguiendo hasta acá Entonces Una vez más ¿Qué le da poder a la muerte? ¿Ustedes no están aquí o qué pasó? ¿Qué le da poder a la muerte? El pecado El pecado Entonces El poder de la muerte Es el pecado Y te digo algo Jesús no tenía pecado En otras palabras La muerte no tenía poder Sobre Jesús Dije La muerte No tenía poder Sobre Jesús ¿Sabe por qué? Porque Jesús no tenía pecado Y esto explica El comportamiento de Jesús En algunas ocasiones Por ejemplo Ustedes recuerdan Que Jesús le dice A sus discípulos Crucemos al otro lado Y van los discípulos En la barca Con su maestro Y a la mitad Se desata una tormenta Se desata una tempestad Lo tremendo era Que Jesús En medio de una tempestad Se quedó dormido ¿Cómo es posible Que una persona Pueda dormir En medio de una tormenta? ¿Cómo es posible Que una persona Pueda dormirse Cuando la barca Se está hundiendo? ¿Sabe por qué Jesús lo hizo? Porque Jesús sabía Que Él no tenía pecado Y que la muerte No lo podía tocar ¿Ustedes no están acá? La Biblia dice Hermano Que en una ocasión Los religiosos Del templo Lo agarraron Para apedrearlo Pero la palabra También dice Que Jesús Se le escapó De las manos ¿Sabe por qué? Porque la muerte No tenía autoridad Sobre Jesús Dice la muerte No tenía poder Sobre Jesús Jesús no tenía pecado Y lo único Hermano Que le da poder A la muerte Es el pecado Ustedes están aquí Por eso Jesús Dijo estas palabras Juan 10, 17 Por eso me ama El Padre Porque yo pongo Mi vida Para volverla a tomar Nadie me la quita Sino que yo De mí mismo La pongo Tengo poder Para ponerla Y tengo poder Para volverla a tomar En otras palabras Ningún humano Me puede matar Es más Ni la misma muerte Me puede tocar ¿Por qué? Porque no tengo pecado Alguien va a tener Que alegrarse En esta mañana Alguien va a tener Que alegrarse En esta mañana Escúchame bien Nadie podía matar A Jesús ¿Sabe por qué? Porque la muerte No lo podía tocar Ahora Jesús Vino a morir Por nuestros pecados Entonces había un problema Dígame ¿Cuál era el problema? Dígame Vamos Entonadito por favor ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? El problema era Que Jesús Tenía que morir Pero la muerte No lo podía tocar Yo sé que esta teología No cabe en muchas Cabezas Yo sé que esta palabra No le cabe a muchos Pero escúchame bien Había un problema Jesús necesitaba morir Pero la muerte No lo podía tocar ¿Sabe por qué? Porque Jesús No tenía pecado Dije Jesús No tenía pecado Entonces la muerte No lo podía tocar La muerte Solo tocaba A los que tenían pecado To those that had sin O a los que habían nacido O a los que habían nacido Con esa naturaleza Pecaminosa Ustedes están aquí ¿Están aquí? Entonces La única forma Que la muerte Lo podía tocar Era Si miraba pecado en él Y todos sabemos Lo acabamos de leer Que él no tenía pecado ¿Qué hizo Jesús? ¿Sabe lo que hizo? Tomó el pecado De la humanidad Tomó nuestro pecado Tomó nuestro lugar Tomó nuestros pecados Lo quiero leer Primera de Pedro 2.24 Quien llevó Él mismo Nuestros Pecados En su cuerpo Sobre el madero No fueron sus pecados No tenía pecado Él agarró Nuestros pecados Él agarró Tus pecados Él agarró Mis pecados Y ¿sabe lo que hice? ¿Sabe lo que hizo? Agarró Los pecados De la humanidad Y los puso Sobre su cuerpo Puso su vida Puso su cuerpo Y encima Puso el pecado De la humanidad Ahora Cuando la muerte Mira a Jesús Y mira el pecado De la humanidad Sobre su cuerpo Bueno la muerte Ejerce su poder Y mata a Jesús Todos sabemos Que Jesús murió Pero yo digo Que la muerte No sabía Que Jesús Con su muerte Iba a lograr Ciertas cosas Yo digo Que no sabía Porque si supiera No lo hubiera matado No ustedes no están aquí La muerte no sabía Número uno Que Jesús Con su muerte Nos iba a reconciliar Con el Padre Romanos 5.10 dice Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su Hijo Cuando Jesús murió ¿Sabe lo que pasó? Nos reconcilió Con el Padre Él fue el sacrificio Perfecto En otras palabras Él abrió el camino Y nos dio salvación Gracias a Jesús Ahora usted y yo Podemos entrar en el cielo Gracias a Jesús Ahora usted y yo Tenemos vida Y vida en abundancia ¿Cuántos dicen Amén a eso? Te digo algo hermano Si Jesús No hubiera pagado El precio Todos estaríamos Yendo Camino al infierno Pero gracias a Él Pagó un precio Murió en la cruz Nos reconcilió Con el Padre Y ahora Hay un camino Que va hacia el cielo Jesús dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie Viene al Padre Si no es por mí En otras palabras Hay un solo camino Que te puede llevar Al cielo Y ese camino Se llama Jesucristo Habrá alguien En este lugar Que haya recibido A ese Jesús Habrá alguien En este lugar Que esté caminando Por ese camino Habrá alguien En este lugar Que esté siguiendo Los pasos De Jesús Entonces uno Nos reconcilió Con el Padre Pero número dos Escuche Nos dio acceso A la presencia A la presencia De Dios Me llama la atención Mateo 27 51 Y he aquí El velo del templo Se rasgó En dos De arriba Abajo Escúcheme bien El velo Se rasgó La Biblia dice Que había un velo En el templo Que separaba El lugar santo Del lugar santísimo Y el día Que Jesús Estaba suspendido En el aire Entre la tierra Y el cielo Clavado en esa cruz Él dijo Que entregó Su Espíritu La Biblia dice Que entregó Su Espíritu Y en ese momento El velo Se rasgó Eso es algo Simbólico En ese momento Jesucristo Pagó el precio Para que usted Y yo Tengamos acceso A lo que se llama La presencia De Dios Quiero decirte algo No tienes acceso A la presencia Por lo que tú has hecho No tienes acceso A la presencia Por lo que tú has hecho No nos podemos Ganar la presencia Hubo uno Que pagó el precio Para que usted Y yo Pudiéramos entrar A ese lugar Santísimo A la presencia Del Padre Pudiéramos estar Delante De nuestro Dios ¿Cuántos pueden Darle un aplauso Al Señor Jesús? ¿Cuántos pueden Darle un aplauso Al Señor Jesús? Entonces Jesús nos reconcilió Con el Padre Pero también Nos abrió Acceso Para que podamos Entrar en la presencia De Dios Todo esto es Gracias a Jesús Entonces tenemos A un Jesús Que nunca pecó Póngame atención aquí Nunca pecó Tomó el pecado Del mundo Y lo puso En su cuerpo Tiene que entender esto Primera de Pedro Dos veinticuatro Dice Quien llevó El mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Entonces ¿Por qué la muerte Tocó a Jesús? Bueno Porque el pecado De la humanidad Estaba Sobre Su cuerpo Y la muerte Tiene poder Sobre todo Lo que tiene pecado Entonces La muerte Tuvo poder Para matar A Jesús Yo no sé Si alguien me está siguiendo El pecado De la humanidad Estaba sobre El cuerpo De Jesús En el madero Por eso La muerte Pudo tocar El cuerpo ¿Alguien está aquí? Ahora Yo siempre Me había hecho Esta pregunta ¿Por qué la Biblia Dice Que la muerte No pudo retenerlo? ¿Alguien se ha hecho Esa pregunta? ¿Por qué la Biblia Dice Que la muerte No podía retenerlo? ¿Sabe por qué? Le voy a explicar esto La muerte No podía Retenerlo Bajo su poder ¿Sabe por qué? Porque el pecado De la humanidad Estaba sobre el cuerpo Pero no sobre el alma Lo acabamos de leer Dije El pecado De la humanidad Estaba sobre el cuerpo Pero no sobre el alma La muerte Pudo tocar El cuerpo De Jesús El cuerpo Fue puesto En una tumba Pero cuando Jesús Murió El alma El alma No tenía pecado Dije El alma No tenía pecado Escuche El poder De la muerte Es el pecado La muerte Tuvo poder Sobre el cuerpo De Jesús Pero no tuvo poder Sobre el alma De Jesús Por eso la Biblia Dice Que era imposible Que la muerte Lo retuviera ¿Cuántos dicen Amén Ahora ¿Cómo sé Que el alma No tenía pecado Escuche esto Usted sabe Lo que le hicieron A Jesús Lo golpearon Dice la Biblia Que le arrancaron La barba Le pusieron Una corona De espinas Le dieron Latigazos Deformaron Su rostro Lo llevaron Y lo Clavaron A una cruz No es que Lo tenían Colgado Ahí No Lo tenían Clavado A esa cruz Y la gente Pasaba Y lo escupía Y le decían Si en realidad Eres el Rey Bájate de esa cruz Y demuéstranos Que eres el Rey Pero Jesús Aún con todo eso Y aún que Todo el pecado De la humanidad Estaba sobre su cuerpo Él decía Señor Perdónalos Porque no saben Lo que dicen Eso me dice Que el pecado Estaba en el cuerpo Pero el alma Estaba limpia El alma No tenía Rencor El alma No tenía Odio El alma No tenía Resentimiento El alma De Jesús Estaba Completamente Sana No había Pecado En Él ¿Quién Podrá Hacer eso? ¿Quién De nosotros Podrá Hacer eso? Que te traicionen Te maltraten Se golpeen Te abofeteen Te hagan Sufrir Te pongan Una corona De espinas Encima Te escupan Y todavía Le dice Señor Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Eso me dice Hermano Escúcheme bien Eso me dice Que el alma De Jesús Estaba Completamente Sana No tenía Pecado Alguno Por eso Cuando murió La muerte Pensaba Que podía Retenerlo Pero la Biblia Dice Que al tercer Día Mi Jesús Se levantó De entre los Muertos Vino el poder De la resurrección Y ni la muerte Lo pudo Retener ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos de ustedes Dicen Amén? Ni la muerte Lo pudo Retener Nor dead Could stop him Ni la muerte Lo pudo Retener Nor dead Could stop him Y me gusta Apocalipsis 1 18 Aquí voy a Cerrar Y estoy vivo Estuve muerto Pero ahora Vivo Para siempre Y note esto Y tengo poder Sobre la muerte Y tengo poder Sobre la muerte En otras palabras La muerte Tenía el poder Pero cuando Jesús resucitó Le dijo Muerte Dame el poder Ahora yo Tengo poder Sobre ti Ahora tú No tienes poder Sobre mí Yo tengo poder Sobre ti No habrá alguien Que pueda glorificar El nombre De Jesucristo Nuestro Dios Está vivo Dije Nuestro Jesús Está vivo Él no se quedó En la tumba Él no se quedó En la tumba Jesús Está vivo Y te digo algo Jesús tiene poder Sobre la muerte Por eso hermano Todo el que muere En Jesús Tiene una promesa Que será resucitado Jesús pagó Jesús pagó el precio Jesús no tiene pecado Él dijo Yo pago por los pecados De la humanidad Yo pago por sus pecados Yo pago por sus pecados Yo pago por sus pecados Jesús hermano Pagó el precio Por tus pecados Lo único que usted Tiene que hacer Es ir con Jesús Quiero terminar Con este verso Primera de Tesano Licenses 4.16 Porque el Señor Mismo con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Dije Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Jesús No solo venció a la muerte Por Él Él la venció por usted Él la venció por mí Todo el que muere en Jesús Tiene una promesa Sobre su vida Que el día que la trompeta suene No importa si usted Ya haya muerto El día que la trompeta suene Usted va a tener que levantarse De entre los muertos Y te digo algo La muerte no lo pudo retener Pues todo el que muere en Jesús Tampoco será retenido Por la muerte Por eso yo te digo Vale la pena morir en Jesús Vale la pena morir en Jesús El que no muere en Jesús Escúchame bien No podrá ser resucitado Porque la muerte tiene poder Sobre lo que tiene pecado Pero el que muere en Jesús Jesús ya pagó el precio Por los pecados Por eso cuando venga El día del Maestro Cuando la trompeta se oiga En el cielo Los muertos en Cristo Van a resucitar primero Vamos iglesia Póngase en sus pies Yo quiero que alguien Glorifique al Maestro Yo quiero que alguien Lo adore Yo quiero que alguien Lo exalte Yo quiero que alguien Lo exalte